El Señor nos reúne en este domingo para celebrar la Eucaristía. La Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos puede dar durante la semana, durante el día. Un saludo del Señor Arzobispo y nos unimos a través de Televisa, Televisión Puebla, TV3, a través de Radio Tribuna, a través de Radio Palafox, a tantas y a tantos hermanos que nos siguen por la radio, por la televisión, aquellos hermanos ancianitos, aquellos hermanos enfermos, aquellos hermanos que por circunstancias no pueden estar físicamente con nosotros. Pero nos unimos a ellos y ellos se unen a nosotros. También nos unimos a las penas de algunas familias de sacerdotes, del padre Hugo Reyes que falleció hace unos días, su papá, del padre Eleazar Franco que también hace unos días, su mamá. Y hoy el Señor ha llamado a su presencia al padre Joaquín Rivadeneira, el que fue varios años director espiritual en el seminario, después párroco de volcanes, estos últimos años párroco aquí en la iglesia de San Marcos, en la avenida Reforma. A todos ellos nuestra oración por sus familias, por ellos mismos, para que el Señor les conceda el eterno descanso. ¿A qué nos invita el Señor en esta mañana de domingo a ustedes y a su servidor? Hace un momento, cuando cantábamos el aleluya, escuchábamos, aquel que es la palabra, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros, para que nosotros seamos hijos de Dios. Y esto es lo que este domingo celebramos con toda la iglesia, la muerte, la resurrección de Jesús, Jesús que ha vencido el pecado y la muerte, y Jesús que nos ha hecho hijos de Dios. Hace años, el Santo Padre Juan Pablo II, escribió un documento que le llamó, le llamó, el Domingo, Día del Señor, y el Papa ahí nos invita a reflexionar la importancia del domingo. Un gran peligro que corremos nosotros en la iglesia católica, es que muchas veces vemos el domingo como un día de más. Lo que no se hizo en la semana, se hace el domingo, como un día más también para compras, como un día más para terminar las tareas. Y a veces pensamos que santificar el domingo es solamente venir a misa. El domingo es un día para agradecer al Señor todos los beneficios de la semana, para agradecerle al Señor que ha muerto y resucitado por nosotros, y también para agradecer, tomar conciencia y vivir lo que hoy escuchábamos en la aclamación del Evangelio, porque somos hijos de Dios. En el Evangelio, San Juan nos presenta a Juan Bautista, que exclama y presenta a Jesús y dice, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es presentado el Hijo de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. San Juan Pablo II llegó a afirmar que el peligro más grande para la iglesia católica, ¿cuál es? El peligro de que se va perdiendo la conciencia del pecado. Ya no le llamamos pecado a lo que es pecado, nos vamos acostumbrando, nos vamos anestesiando la conciencia. Alguien le ha escuchado decir, ya no hay que hablar de pecado. No, queridos hermanos, esto no lo podemos negar. Negar lo que es la realidad del pecado, entonces en el fondo estamos negando que Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto por nosotros. Si el Hijo de Dios, ha muerto por nosotros, nos ha salvado con su muerte, con su resurrección, entonces el Señor que nos pide, hace lo mismo que Juan el Bautista hace en el Evangelio. Terminaba diciendo, yo lo vi y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Estas palabras de San Juan Bautista tienen que ser nuestras y hacerlas nuestras. Yo vi y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Al final de la primera lectura, tomada del profeta Isaías, terminaba diciendo, ¿Por qué tú vas a ser luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra? Si el Señor nos ha santificado, como escuchábamos en la segunda lectura de la carta a los Corintios, si el Señor nos ha hecho su pueblo santo, entonces nosotros tenemos que ser luz para los demás. ¿Y cómo voy a ser luz para los demás? En el Salmo 39, que hace unos minutos cantamos, le decíamos al Señor, Él puso en la boca un canto nuevo. San Agustín dice, ¿Qué cosa es el canto nuevo? Y él mismo explica y dice, después de que tú has muerto y resucitado con Jesús, tu vida tiene que ser un canto nuevo. Nuestras acciones tienen que ser todo eso, un canto nuevo. Y terminaba el Salmo diciendo, puso en mi boca un himno a nuestro Dios. En el prefacio, antes de que cantemos el santo, diré y me dirigiré al Señor, y le diré, porque tú nos has elegido para ser una nación santa, un pueblo de tu propiedad, que ha salido de las tinieblas a tu luz admirable, para proclamar tus maravillas. Nuestra vida tiene que ser eso, un canto nuevo. Y alguien puede preguntarse, ¿Cómo puede ser mi vida un canto nuevo? Yo quisiera comentar algo que me ha gustado mucho del Papa Francisco, que hace dos años predicaba unos matrimonios. Y decía el Papa, ¿Quieren dar testimonio de Jesús? Hoy diríamos, queremos ser luz, empecemos por la propia familia. Y el Papa decía, en una familia no tienen que faltar tres cosas. Y decía el Santo Padre, la primera, la palabra gracias. A veces se nos ha olvidado esto. ¿Ustedes esposas, mamás, sus esposos les dan las gracias de todo? ¿A ustedes papás, sus esposas les dan las gracias de todo? Padre Edgar, nosotros como obispos te damos las gracias de todo. Nos falta esta palabra, la palabra gracias. Lo segundo, decía el Santo Padre, pedir permiso. Dios es una familia, una unidad. A veces nosotros pensamos, el Antiguo Testamento obra del Padre, el Nuevo Testamento obra del Hijo, y la Iglesia obra del Espíritu Santo. No, todo es obra de la Trinidad. Donde actúa el Padre, actúa el Hijo y el Espíritu Santo. Donde actúa una de las divinas personas, actúan las otras divinas personas. Esto es lo segundo, ponerse de acuerdo. Donde actúa Dios, siempre están las otras dos divinas personas. Y muchas veces en nuestra familia esto nos falta. ¿Dónde se va papá? ¿Y a qué hora regresa? ¿Y con quién está? Y el misterio de cuándo va a ser el fin del mundo, muchas veces es lo mismo. Qué hermoso es cuando en una familia se ponen de acuerdo. ¿Qué te parece si vamos a tal parte? ¿Qué te parece si compramos esto? ¿Qué te parece si viajamos, si visitamos? Esto es lo segundo, ponerse de acuerdo. Lo tercero, pedir perdón. Muchas veces esto nos falta. Como familias, como matrimonios, es normal que todo mundo nos molestemos. Digamos una palabra fuerte, tal vez levantemos la voz. Lo importante es que nadie se vaya a dormir sin pedirse perdón. Porque muchas veces lo que hacemos es solamente le vamos bajando unas rayas a nuestro enojo. Hoy no te hablo. Mañana solamente te digo buenos días. Pasado mañana, buenas tardes. Y eso pienso que es pedir perdón. No, es decir, te pido perdón porque fallé. Estas tres cosas nos invita el Santo Padre. La palabra gracias, ponernos de acuerdo, pedir perdón. Yo quisiera añadir dos más que nos decía el mismo Santo Padre en febrero del año pasado. El Papa nos decía, la escuchoterapia. Esto es algo que nos falta. Nos falta a los obispos, a los sacerdotes. Nos falta a ustedes, papás. Nos falta a todos. Escuchar más. A veces viene la otra persona y me empieza a decir y yo digo, sí, sí, sí. Ya sé por dónde vas. Eso es sentirme el Espíritu Santo que penetra hasta lo más profundo. Necesitamos esta cuarta cosa. Escuchoterapia. Escuchar. No les ha pasado a ustedes que nosotros los sacerdotes en la confesión les decimos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro pecado? No les ha pasado eso. A los sacerdotes, a los obispos, nos falta esto más. Escuchoterapia a todos. Y por último, lo que nos decía el Papa, la cariñoterapia. Esto es un don que necesitamos. Cuando ustedes, papás, mamás, esposos, hijos, en la casa hay ternura, hay cariño. ¿De dónde viene este cariño? ¿De dónde viene esta ternura? De que ustedes son imagen y reflejo, son participación del amor de la Trinidad. Yo pienso que podemos ser luz en el mundo si hacemos estas cinco cosas. Cinco cosas muy pequeñas. Pequeñas, pero nos esforzamos y entonces somos luz para los demás. ¿Cuál es la primera? Gracias. ¿Cuál es la segunda? Ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la tercera? Pedir perdón. ¿Cuál es la cuarta? Escuchoterapia. ¿Cuál es la quinta? Cariñoterapia. Si hacemos esto, yo pienso que estamos dando testimonio de Jesús. Estamos siendo luz en la propia familia. Así sea. Gracias. Gracias. Gracias.